Con una excelente participación se desarrolló en el departamento del Quindío la etapa final del curso de licenciamiento del fútbol base categorías de 6 a 11 años, un programa financiado por la Federación Colombiana de Fútbol y apoyado por la DIFútbol. Lo que se pretende es profesionalizar aún más todo lo que son los cuerpos técnicos en las edades de iniciación del fútbol a nivel nacional, de verdad que muy satisfechos con la respuesta, son 20 entrenadores que se van a licenciar especialistas en el manejo de niños. Se busca un desarrollo más amplio del fútbol base, el entendimiento de las metodologías de entrenamiento, los festivales Grand Rots, las estructuras de fútbol del 1 contra 1 al 5 contra 5, los festivales que se termine a nivel nacional de ese fútbol 11 contra 11 de niños entre 6 y 12 años, que haya fútbol reducido. Esta estrategia permite llegar a los departamentos para capacitar a los entrenadores que dirigen a los niños y niñas en su proceso de formación en el deporte rey. Bueno, empezando que la licencia se vuelve un requisito a nivel suramericano, porque la CONMEBOL lo exige así en los diferentes países. Segundo, es un plus que se le da a los entrenadores, que es la capacitación constante y que los acredita para poder trabajar con niños de 6 a 12 años. Comenzar con un proceso con los niños pequeños, para que, ¿cuál es la idea? Aquel que quiera llegar o tenga la ilusión de ser profesional llega con muy buenas bases, pero es más que nada es un proceso de formación. Es maravilloso lo que se ha habido para los entrenadores, que justamente muchas veces se piensa en otras cosas. Acá lo primordial es el niño o la niña. Estas capacitaciones fueron lideradas por el director técnico de la Selección Colombia Masculina Sub-15, Jorge El Chamo Serna, y contaron con clases virtuales y prácticas teóricas en el campo.